Hola amigos, soy Caníbal Estacio Pantaleón, el rey de la prensa alternativa y este sábado estaré en la conferencia de mi tocayo a Caníbal Torres en La Vacuna del Humor, este sábado por Willax Televisión Beto, Filip, Milaro, jubílense, lávense que ya llegué Erasmo reflexiona y muy pronto estaré en el canal de Hermanón